Eterno Dios, el gran yo soy Hermoso Señor, altísimo, digno Rey, roca fiel Precioso Padre, guerrero vencedor, gran conquistador Y por una vez, por una sola vez lo vico Rey Cuando volvió hacia mí, después me abasó Y a su pecho lloré, dijo has vuelto a casa otra vez Me sonrió, mi tristeza salvó Con perdón en su voz, dijo yo Todavía te amo Cuando lo vi con él, me conmovió Me fui del hogar, su corazón desmase Y me pregunté, ¿podría volver a pensar? Al pensar, recordando su amor por mí De lejos yo seré, de vuelta al hogar Solo por esa vez Por una sola vez lo vico Rey Cuando volvió hacia mí, después me abasó En su pecho lloré, dijo has vuelto a casa otra vez Me sonrió, mi tristeza salvó Con perdón en su voz, dijo yo Todavía te amo Que soy un amor, mi tristeza salvó Y mi tristeza salvó Y de rodillas, donde veré A Dios morré Cuando avergonzado Solitaré me en mi Y lo fui, y ahora sé que Él por siempre me esperó, y Dios corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré, Digo, has vuelto a casa otra vez, me sonrío, mi tristeza saló, con perdón en su voz, y sentir su amor, y Dios corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré, Digo, has vuelto a casa otra vez, me sonrío, mi tristeza saló, con perdón en su voz, y sentir su amor, y sentir su amor, Digo, has vuelto a casa otra vez, mi tristeza saló, con perdón en su voz, y sentir su amor, Digo, has vuelto a casa otra vez, mi tristeza saló, con perdón en su voz, y sentir su amor, y sentir su amor, y sentir su amor,